Nicaragua en la actualidad vive un problema político-social que ha generado más de 400 muertos. Pese a este problema, hoy en la frontera de las manos, los trámites administrativos, así como tránsito de personas y circulación de vehículos se han normalizado. Se ha mejorado bastante, si usted observa, mira la cantidad de furgones, panameños, ticos, y esperando con toda ansiedad y diciéndole a las personas que se acerquen acá por esta frontera que se le está atendiendo normalmente. Bueno, ¿la circulación y tránsito normal? Normalmente, mi amigo, está normal, simplemente que... ¿Ha ido mejorando? Ha ido mejorando mucho, considerablemente, porque podría decir que está en un 80, 90% todavía, porque muchos proveedores se han parado un poco, pero ya miro que ya están otra vez cayendo nuevamente la mercadería por estas fronteras. ¿Y en cuanto a las personas que llegan allá por turismo, bueno, a visitar familiares? Están viniendo y lo único que hemos visto es bastante afluencia de nicaragüenses ahora por esta frontera. ¿Ingresando a Honduras? Ingresando a Honduras. ¿Y ellos qué vienen a hacer? No sé, señor. ¿Por cuestiones de trabajo, por la situación política, creen ustedes? En todos los sentidos, situaciones políticas, económicas, buscando un mejor lugar, porque esta es Honduras y están abiertas las puertas para todo el que quiera venir acá. ¿Los diversos trámites aquí en la aduana, normal? Sí, la aduana de las manos, le voy a decir una cosa que es una de las aduanas más, creo, más competentes, porque yo mismo, que soy agente aduanero, miro que ellos traten de agilizar tanto la administradora como el FDC y todo el grupo de afuradores tratan de hacer lo más rápido posible los trámites. Según este agente aduanero, la aduana de las manos, en tierra hondureña, el tráfico se genera por ser concendiente por parte de aquellos que pretenden ingresar al país. Si usted se fija en Nicaragua, mire la amplitud que tienen en la aduana, ellos colocan rápido, ellos hacen una fila y un solo los despachan. Nosotros los hondureños tenemos esa facilidad, tenemos ese corazón, que somos más nobles y nos gusta hacer las cosas con más rapidez, entran en esos furgones y nosotros les damos la entrada y muchas veces, ahí en Nicaragua muchas veces nos hacen un stop hasta que están pasando poco a poco, poco a poco y por eso es que están también un poco varados. Desde el departamento El Paraíso, este es su reporte de Edwin Torres, Julio Ruiz, para HCH Noticias.